A ese ya lo pegué, ya se va a armar el despiche Lo pegué Ahí viene uno, ahí está el enterador Ahí está, en esa papa En la papa de esa está el enterador Me lo quemaron Me lo quemaron Me tiene suprimido Me suprimió, me suprimió Me está tratando de arco Ahí va otro, cuidado Ahí va uno a la derecha A la izquierda Va a ir a revivir el de Yuca Va a ir a revivir mi picha Pero que no se le acerque Río, 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 río Me quedé sin balas Lo vio, madre Me quedé sin balas Donde le estaba, madre Le apreté el R2, madre Pero hasta lo último No, madre 8 kills 8, 1, 3, 4 No, madre Todos los mismos kills sacamos que ellos Voy a ser muy frente a... Madre, si es que en ese toque Se fue uno Al lado, madre Y los demás A mí me falló Por un centímetro, madre No recargué, no recargué Hubiera recargado rápido Má, amor Eso sí tiene que disparar No tiene que correr, má Tiene que disparar No correr, má Es que no Sí, má Tiene que disparar Tiene que disparar, má No puede acercarse así Donde va el má Y es que se le acerca de frente Es que este cohete no pega Desde tan largo, playo Este cohete no tiene tanto alcance Como los otros Este cohete A cierta distancia Yo no pego Es que si lo que quieres Agarrarlo así Acomodado Pero el má Lo va a ver Donde usted lo viera No, no Acomodado no, playo Vea No, no Vea Ahorita va a ver Ahorita va a ver Ahorita va a ver Ahorita va a ver Este cohete Desde cierta distancia No pega ya Porque la Como que la bala Como que se abre La mira se abre Sí Sí Sí, sí Es como Voy a intentar Pegar desde largo A ver Eso es más Pega a puro pulso No, porque yo siento Que el cohete No pega desde largo Y vieras como Lo pega a usted A uno Porque solo Tira una bala A mí me han dado Así también Y ni siquiera Hace sniper Esa pistola Creo que es Una de las que tiene asalto Sí, es Creo que es La que tiene el técnico No sé cuál es Es de asalto Que bueno es más Es de asalto Mareros Estas sonidas Es de asalto 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 Bien Bien A mí me marcaron A mí me marcaron Pero yo yo estoy también dentro del hígado Entonces aguantemos un toque, ya va a detener el dron yo. Tirando de frente, dos, tres. Te lo voy a marcar. Te lo voy a marcar, te lo voy a marcar. Ve ma, es que no me me pego. No se puede pegar tan de largo. Hermano pega tan de largo. Quedan dos, estoy muerto. Tire la ma... La maure, viejo Chandy. Yo, un plan de maure. Madre, ¿qué se hizo el que yo maté por aquí, madre? ¿Qué se hizo? Madre, lo van a reír si no... Oye, ya tiré uno, ya uno tiene, pero me falta otro. Ya ese ya lo tiene. Playo. Porque yo voy a mentir. Ahí está. Está largo, hombre. Ahí está el otro, ahí está el otro, cuidado. Me lo pegue, güero. Ve, es que si pegan... Esas suyas si tiran desde largo, esta no. Ya hice la prueba y no pegan desde largo. Ah, sí, ve, a veces si los puedo pegar con una granada. Ah, sí. Sí. No, a ver, a ver, voy a ir como a mover, como... Alcance, alcance bajo. Tiene que disparar, güero. Tiene que disparar, güero. Dispare... Alcance bajo. Antes de correr. Antes de correr. Donde usted ve el madre... Usted se acomoda. Usted tiene alcance, pero este es... Antes de correr, no. Tiene que correr, güero. Ahí... Es que está caminar y correr. ¿Usted se va a correr bien solo, güero? Madre, usted... No se va a llevar, güero. No haré... No se va a llevar. Es que hay algo. Está muy bueno. No hay algo. ¿Puede, por ejemplo, si te está mal? No hay algo malo. No hay algo malo. No hay algo malo. El dron está arriba Ya ven Bueno, si se meten a la casa no es cosi Mátenlo Ahí está el otro Dos Ahí el sniper, tirín el sniper, está a este lado También Pero me quemaron el dron Yo no puedo tirarlo ni siquiera Vale, un sniper A la derecha Bien Hay otro aquí, hay otro ahí Hay otro ahí Por irme a pegar, vio No, que no tira desde largo Ahí, mami Dele uno, Unux No, que no tira desde largo Está malo, no tira Muy muy rápido Más No, tenía que Estaba más intenso Está malo, no tira desde el Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y cómo vamos? Perdiendo. ¿Ves que no pega? ¿Y el más bueno es el más bajo? ¿Sabotaje? ¿Sabotaje? Porque eso es de tormenta. Sabotaje, sabotaje. ¿Verdad? 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 ¿Puedo ir a un cuarto? Sí, tal vez. ¿Puedes ir muy lejos? ¿Por qué no? ¿Vamos a Tony? No. No soy partidario. No te preocupes. No te preocupes. Sí, esa pantalla sí es un dolor de volar. Para la 1. Amor, si puede, nos tira el 2 ahorita, más cortito. Aquí van, más allá. Y el frontline está ahí, veanlo. Ya se devolvió. Oja, Soto, porque va a volver a meterse a la choza otra vez. Lalo, bajó y volvió a escribir Lalo. Ahí está el alterador, aquí está campeando el 2. No sé dónde exactamente, en una de estas casas. No sé, no sé, no sé, no sé. Ah, ahí está tirando. Ahí está, ya lo vi. Aquí está el otro. Ahí está, en esa chanta, atrás. Ahí está, en esa chanta. ¿Qué pasa si nos estamos tan cerca? ¡Oh, mi puta! ¡Revíjalo! ¡Revíjalo! ¡Este drone no funcionó! ¡Revíjalo! ¡Venga, revíjalo! Es que ese marco de frontline es bueno, no sé. ¡Venga, revíjalo! ¡Venga, revíjalo! ¡Venga, revíjalo! ¡Qué te esperan! ¡A tu pari de dos, y son dos, y me quitaron la vida más! ¡Ah, mierda! ¡Ay, casi lo agarro! ¡Joder, puta! ¡Ve! ¡Ve, vea, vea! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, madre! ¡Muy largo no pega! ¡Lo maté, pero siempre me mató! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Ufff! ¡Oh! ¡No se puede! ¡Casi, casi! ¡Jajaja! 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 Bueno, uno no sabe jugar así, es correcto, ni ha practicado así. Hay majes que solo saben jugar así y juegan de otra forma y los revientan. Lo único que hace uno para campear es poner una mina y listo. Y arrolla. Ya, si no los ve, si se queda cuidando los cuerpos, pero... Más... No... Me lo va a tirar tan rápido, maj. Maldita sea. Tires el dron, tal vez se quede una traza ahí, cagando. Más, pero es que ni los veo, playa. Maldita sea. Maldita sea. Estoy girando, eh. Vea este front line, véalo, véalo. Ahí viene, ahí viene. Ese es el psycho, ese es el psycho. Nadie va a matar. Más, voy, playa, pero voy. Uf, me campeé las balas, me estoy campeando las balas. Es que ahí están todos, macha. Me estoy campeando las balas, playa. Is, ma, is, 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 me mataron. Uf, casi, ma, uf. Tienen que pegar algo. Ya vienen por mí, ma. Está suprimido, ma, la caja, la caja. Campeamos la caja. Muérame, maldito. Lo maté. Uf, ma, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene. Ayúdena, ayúdena, ayúdena. No, yo estoy muerto, ma. Solo está Yuca y Soto. Ay, ya están los tres, vea. Dele, 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 Soto, dele. Bien, Soto, bien, Soto, bien. Ahí está, igual, ahí está, véalo. Ya voy a ayudar, ya voy a ayudar. Está suprimido. Mi puta, madre. Qué bueno ese, madre, legal. Bien, Cha. Bien, Chandy, bien, Chandy, bien. La cara, papi. Yo me fui despichado, madre. Pero no agarré ni vida ni nada. Madre, es duro ese mal parido. Es duro ese mal parido. Sí, madre. Y yo le tiraba y el madre se moría cuando lo estaba matando a usted. Es duro. Es duro. Es duro. Enchalecado, madre. Yo voy a irme enchalecado. El madre se me ha olvidado. Sí, con el cariño. Sí, cállate. Con el boquita. P'erro. Qué bien. Vio cómo sobrevivían los tres, madre. Al principio. Qué guava. Sí, Playa, usted se fue ahí. Yo no sé ni cómo. Estaba todo el mundo ahí. Este madre que se ve todo eso. Y el alterador se vino. El tras mío y, madre. Y guava lo maté, madre. Alejandro. Espérese para ver si lo vemos. Espérese para ver si lo vemos. Es que no es cual más cerca Si eso es madera cuando uno se da cuenta ya está aquí Vealos aquí No ve Y hay uno atrás madera El asesino Pero no lo pude marcar Dale Cuidado 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 Quítese Están tirando bombas Uy ma ya lo vi Maldito Está acostado ahí Está acostado de frente mío No hay una caja por aquí cerca en este mapa de Judas Atrás 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 mío Atrás mío Atrás mío están los dos Atrás mío están los dos Me bate uno Ya quedó uno Queda uno Pero estoy con soto Ahí está Ahí está Bien 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 Así se juega No hay una caja por aquí en este mapa de Judas No hay una caja por aquí en este mapa de Judas Que madre también al rato no podemos ponernos a escoger mucho si ya bajó la intensidad de gente Porque ya hoy es lunes weón ya Ya la sale afuera en 12 horas Y le hemos dado pues normal la verdad yo siento que ni mal ni bien Y si ganamos esto si bien Vamos a ver Dale Este madre si se ve más saico con la cara roja Si Todo Si espere pokemon Tire el drone Tire el drone more Aquí está el hijo de puta Mal parido Este madre nos marcó a puro binocular Llegale Llegale Todo bien Ahí están Ahí están la caja Este madre El otro Si si ya la vi Aquí está el otro Si 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 playa Pero es que está todo Todo medio mundo Ahí Para quedar por donde viene Están todos los callos Los callosines Pero vengan aquí con Soto Venga que se están tirando Soto Venga vamos Laquiémoslos Por la derecha Ya viene weón Al frente mío ya Arrugué 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 Se me hizo chiquitico Todo bien Todo bien Aquí yo Tengo el eco Por allá Por allá Esa era Ah si es Que mataron Si Casi la caja Coja la caja more More coja la caja More coja la caja More coja la caja More coja la caja Yish Espera mi partida viejo Se fue Se fue medio mundo Yo me eché Uno creo Dos Solo dos mae Vea otra 6 3 4 1 Mgh Mh 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 Mh